Gana Melgar porque llevó el partido en el segundo tiempo a lo suyo y con el ingreso de Minsun Kina estabilizó ese medio sector ya no se crearon espacios para la gente de Cristal en ese lado y fue metiendo al equipo rimense que al final se quedó en demasía creo yo Ramón me pareció que Cristal en el segundo tiempo hubo más fútbol en el segundo tiempo pero cuando ingresa Lobatón cuando hace el 1 a 0 Melgar es ahí que Cristal le cede en la pelota y crea algunas situaciones que claro pero Melgar también en base a contragolpe tuvo para definir tranquilamente creo que Melgar fue más creo que Melgar no sé si mucho pero fue más Cristal reaccionó en el segundo tiempo tiene que reaccionar con el ingreso de Nova y de Da Silva que comenzaron a hacer fútbol se asocian ahí va el gol anulado este es un gol bien anulado a la gente de Melgar por la posición adelantada saca provecho de la posición ilícita pero para mí la clave estuvo en el ingreso de Kina de Minsun porque ayuda a Manzanita y todos los rebotes lo ganaba Cristal y poco a poco fueron metiendo al equipo Cristal demoró mucho en ordenarse acá viene el gol con mucha pasividad retrocede toda la gente de Cristal el único que sale pero lógicamente a destiempo fue Reboredo los agarra todos en un solo lugar todos apoyados ahora cuesta hasta el final lucha esa posición de la pelota una pelota que la tenía casi perdida yo pensé que la ganaba Cazulo habitualmente Cazulo suele ganar esas pelotas pero esta vez es cuesta que le gana y esta fue también quizá la posibilidad más clara que tuvo Cristal esta parecía que entraba también pero estos eran los momentos en que Cristal empezó a tener más el balón pero también Melgar contragolpeó con facilidad hasta cierto punto ese lado fue una puerta abierta tuvo muchos problemas Cristal por ahí muchos problemas ahora para destacar a ese chico Fernández le va a ser muy útil a Melgar a Melgar, sí bien, directos 5 desviados 6 15 faltas, 2 amarillas